Juan Carlos Supegui y su desatinado mensaje contra Iván Duque El candidato de Daniel Tintero de nuevo es blanco y críticas Juan Carlos Supegui, el mismo que dijo en la FM Yo tengo liderazgo nacional Pese a que es un completo desconocido en el país Una vez envió un polémico mensaje en sus redes sociales Mientras el país está en vilo por cuenta de la desaparición de cuatro menores desaparecidos Tras el accidente de la avioneta En que se movilizaban en Guaviare Supegui quiso sacar réditos políticos de esa situación El de Quintero, como se hace llamar Juan Carlos Supegui Aprovechó lo que está pasando con los niños del Guaviare Para enviar un trino en contra del gobierno Iván Duque El candidato de Independiente se fue con toda contra el gobierno de Duque Y acercó el tema del operativo de rescate de los menores del Guaviare Con bombardeos de menores Fue el 17 de mayo en la tarde que Supegui decidió aterrizar la búsqueda de los niños con los bombardeos En el gobierno de Iván Duque el ejército bombardeaba niños En el gobierno de Gustavo Petro el ejército los rescata Grandes diferencias, escribió desde su cuenta oficial de Twitter Por cuenta de este mensaje la excongresista Margarita Restrepo Una de las uribistas pura sangre de Antioquia Decidió presentar una denuncia en contra de Juan Carlos Supegui Denunciaré formalmente al señor Juan Carlos Supegui por estas afirmaciones Esto es gravísimo Tendrá que demostrarlo ante las autoridades Escribió en sus redes De Juan Carlos Supegui muchos se han recordado que es primo de Diana Osorio La esposa del alcalde de Medellín Daniel Quintero En su defensa dijo hace unas semanas en la FM Soy más que familiar de la primera dama de Medellín Sin embargo la propia Diana Osorio dijo que Quintero decidió Enviar a su mejor soldado para las elecciones regionales de octubre